En este momento me voy de aquí Pero ni a mí, ni a tu hijo Lo vas a volver a ver en tu vida La vida es mi vida La vida es Monserrat Me niego a aceptar que todo el amor que un día sentiste por Monserrat Se haya convertido en odio Quise quitarme el sabor de tus besos Quisiera creer en cada una de sus mentiras y enterrar esta verdad A pesar de todo, no me he dejado de amar a Monserrat Muchos gracias a mi vida Te amo con mi cuerpo y mi alma Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte No estaba segura de mis sentimientos Pero ahora sí lo estoy Te amo, Monserrat Te amo como nadie ha de amarte 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 Estor, no me habré contigo. El que haya tomado el divorcio no significa que estaré luchando a ti. Voy a luchar por ti. Siempre. Voy a pelear por ti porque te amo. Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Eres tu alma. ¿Quieres ser mi novio? Sí. ¿Quieres casarte de nuevo conmigo? Sí. Quiero ser tu mujer. Era tu piel la que yo necesitaba acariciar. En tus labios los que me llevaban a regresar. Era tu cuerpo el que me llevaba junto a mí en todas las noches, mi amor. No, hija. Por fin terminó ese sucio contrato que nos olvidó. Ahora aquí ya estamos comenzando de nuevo y escribiendo nuestra propia historia.